Juana Pérez Piritista En asunto de evidencia y curación comen en un mismo plato gentes de todo color Y como la negra Juana goza fama general Y como el medicamento es en parte musical Y ella tiene en sus caderas un sabrosito temblor Mucha gente va llegando al golpe de la canción Juana Pérez Piritista, Juana Pérez Piritual Juana cura los enfermos con agua del manantial Lorillé, Lorillá, Lorillé que Lorillá Juana cura los enfermos con agua del manantial Juanita tengo catarro, Juanita tengo un tumor Juanita me suena el pecho, siento calambre y dolor Hijita yo te lo juro El agua tiene un poder que con una lloviernita se te quita el padecer Tú sabes que el agua clara si no hace bien no hace mal Pero el agua trabajada seguro te va a curar Yo no sé si con catarro me puedo poner peor Hay un mes que no me baño Baja el ala, por favor Ya está la cabina andando Ya me recorre un temblor Mira la gente sentada Mira que aglutinación Juana Pérez Piritista, Juana Pérez Piritual Juana cura los enfermos con agua del manantial Se aleja en la tarde el canto El eco alarga el rumor Y cada eslabón en tanto pide por su curación Cúrame que cúrame, ay que ya me siento mejor Cúrame que cúrame, ay que se me quitó el dolor Están en un banco rústico hecho de un viejo cajón Sentados codo con codo para formar el cordón La negra Juana da vuelta sin alterar el compás Rociando a blancos y a negros con el agua espiritual En una jícara lleva el líquido salvador Y mientras canta y salpica da otra vuelta en derredor Juana Pérez Piritista, Juana Pérez Piritual Juana cura los enfermos con agua del manantial Cada enfermo esperanzado ya casi se siente bien Y haciéndole coro a Juana repiten como un amén Lorille, Lorilla, Lorille que Lorilla Juana cura los enfermos con agua del manantial Llegó tarde una mulata delgada como un fusil Y va a sentarse nerviosa debajo del bugambil Le hace sitio, se acomoda y entra en el coro también Ya Juana canta de nuevo Ya van a decir la amén La mulata mira el agua sin poderse contener Se pone de pie, la sientan, se pone a gesticular Juana detiene el canto y dice Déjenla hablar ¿Qué te sucede hermanita? Que el agua te hace temblar Y alzando la voz repite comparecido con paz Muy nerviosa la mulata No es que yo dude de usted Hermanita, deja el agua Deja el agua y Olila Hermanita no zarpique porque me puedo pasmar Hermanita Juana Pérez No es que me falte la fe Pero la materia mía Totó estatal de café ¡Gracias!